Lanza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Y salte duro, no te quites ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza Y salte duro, balanza que a una locura, morena freya a mi lado, diga en paz y caperado Quiero pedirte tu duro, balanza que a una locura, morena freya a mi lado, diga en paz y caperado Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 se llama morena, no lo irás, ven y vas a danzar, futuro Hoy, 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 las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro No te canses ahora, que tu solo empiezas, mueve la cabeza, danza con duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro No te canses ahora, que tu solo empiezas, mueve la cabeza, danza con duro Balanza que a una locura, morena freya a mi lado, diga en paz y caperado Quero ver, este é futuro, balanza que a una locura, morena freya a mi lado, nadie va a ficar parado Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 se llama morena, no lo irás, ven y vas a danzar, futuro Hoy, 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 alo, espalha con duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro No te canses ahora, que tu solo empiezas, mueve la cabeza, danza con duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro No te canses ahora, que tu solo empiezas, mueve la cabeza, danza con duro Hey, Anics! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro Trans, tak to działa, to jest w nas Hey, baby, co robisz dziś? Chodź na party, przecież nie musisz nic Hey, baby, jaki masz plan? Ja w taką noc nie mogę być sam Wiesz co? Nie pomyśl źle, czuję, że muszę przekonać się Bo dziś impreza bardzo mocna, całonocna Jest impreza, wszyscy cieszą się, nikt nie stoi Każdy szaleć chce, nasze ciała Wpadną wielki trance, tak to działa To jest w nas Oja jaj jaj, ojaj jaj 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 Topi me smutki, kjeriš kumutki Oja jaj ja, ojaj jaj 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 Topi me smutki, obieczór zakrutki Ojojojo, ojojojojo, topimy smutki, pierdes tu wódki Ojojojo, ojojojojo, topimy smutki, odpieczuza krótki Ojojojojo Es supeza, wszyscy cieszą się, nikt nie stoi, każdy żalec chce Nasze ciała, spadną wielki trams, tak to działa To jest w nas, jest supeza, wszyscy cieszą się, nikt nie stoi, każdy żalec chce Nasze ciała, spadną wielki trams, tak to działa To jest w nas Ojojojo Ojojoj, 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 topimy smutki, pierdes tu wódki Ojojoj, 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 topimy smutki, odpieczuza krótki Ojojoj, ojojoj, topimy smutki, pierdes tu wódki Ojojoj, 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 topimy smutki, odpieczuza krótki Ojojoj Ojojoj, ojojoj, topimy smutki, odpieczuza krótki ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!